¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? A yo a mí me acosaron de haber embarazado, pues a mí que me lo compruebe, yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie Yo lo único que hice fue contar la verdad Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, soy muy orgulloso de mi nombre y el que nada debe, nada teme De acuerdo con Sasha Sokol, ella y el productor Luis De Llano mantuvieron una relación cuando la cantante tenía solo 14 años de edad Mientras que él tenía 39, en 2022, Sasha Sokol procedió legalmente contra Luis De Llano por daño moral y presunto abuso Javier Díaz Dueñas aseguró que a él le tocó vivir de cerca ese romance entre Sasha con el productor Una de las relaciones más polémicas de finales de la década de los 80 y que ganó relevancia en los últimos meses Cuando se dio a conocer el romance entre una niña de 14 años y un hombre de 39 Una situación que se prolongó hasta que el ex Timbiriche cumplió 18 años A mí me tocó vivir la cuestión de Sasha Sokol